...mundo, señor Salfatti. ...around the world. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hoy día en la mañana, la naturaleza nos demostró un claro ejemplo de que estamos claramente en riesgo. Lo que puede pasar si es que un meteorito de los cientos de miles, en realidad millones que andan flotando en el espacio... ...y que algunos de ellos pasan muy cerca de la Tierra, como el tan anunciado 2012 AD14... ...que va a pasar cerca de las 3 y media. El más grande y que de forma más aproximada, entrando incluso dentro de la órbita, más acá de los propios satélites... ...que claramente ya ha pasado, han caído estos meteoritos en la Tierra, han acabado con toda vida conocida cada vez que esto ha ocurrido. Y fíjense que esto, porque las personas no se imaginan que hay una cantidad de meteoritos que a diario caen... ...dado que este planeta es 75% agua, digamos, por la gran cantidad de masa oceánica. La gran mayoría cae debido a los desiertos, pero a veces uno podría pensar que esto es casi como de porgracia divina, por suerte. Pero el día de ayer, obviamente, en un pueblo que está a 1500 kilómetros aproximadamente de Boscú... ...cayó este fragmento de meteorito, muy pequeño por lo demás, pero bastó eso... ¿Como de qué portera, más o menos? Más o menos, digamos, un metro, un poco más, te contendió. Y creo que incluso menos. Hay que entender que estos son mucho más grandes cuando entran a la Tierra... ...y producto del contacto con la atmósfera se van desintegrando y solamente caen porciones muy pequeñas. Bueno, esa porción pequeña terminó dejando un herido que hoy día suma más de 400... ...y, digamos, destruyó varias viviendas. De hecho, me dicen, van en 700 actualmente. Imagínate, y es solo un trozo, digamos, de piedra que fue el que cayó. Pero esa es la velocidad que causa todo el problema. Exactamente, o sea, la cantidad de impacto es que es una verdadera bomba. De hecho, se calcula en megatones. O sea, si es que el que va a pasar a las 3 y media, el tan anunciado que va a pasar muy cerca de nuestra órbita... ¿3 y media ahora de nosotros? Exactamente. Golpeara, por ejemplo, el centro de Santiago. Me atrevo a decir, si los cálculos no me fallan, que de aquí a Puente Alto, digamos, no quería nada. No, además, yo te comentaba que había visto en una entrevista un astrónomo que decía... ...que si efectivamente ese meteorito llegara a colisionar con la Tierra, tendría efectos catastróficos... ...porque por el poder haría desaparecer una ciudad completa. Claro, y podría incluso, si el golpe más fuerte, podría sacar a la Tierra de órbita. Claro, no sería una catástrofe mundial. Decía, no es que el mundo vaya a desaparecer, pero sí es una ciudad completa. Pero las probabilidades, Salfa, ya, tú hablabas del 75% de la Tierra compuesto de agua. Claro. Luego allí los continentes, ta, ta, ta. Las probabilidades de que un fragmento de un meteorito caiga o impacte en una ciudad. Debe ser como súper poca, ¿o no? Sí, es poca, fíjate. Súper poca. Pero el problema es que basta que ocurra una vez, ha sido un meteorito de proporciones... ...para que esa ciudad, digamos, claramente desaparezca. O sea, imagínate que solo este... Estamos viendo imágenes. Afortunadamente, digo afortunadamente, solo para que nos sirva de lección y para entender... ...a qué estamos expuestos como planeta flotando en mitad del cosmos. ¿Cierto? Que somos nada. O sea, hay mucho más espacio que materia. Sin embargo, esto es como sacarse el kino negativo, más o menos. ¡Pah! Te mega, te tocó y sonaste. De hecho, hay una cantidad respecto a esto que acaba de ocurrir. Cantidad de registro que es realmente impactante. Señor director, señora directora, podemos ver uno de ellos. Tenemos varios, la verdad, pero mira. Atención, esta persona está registrando y ve cómo va cayendo. Mira. Imagínate, flor de estela. Atención, escuchen. ¡Oh! ¡Y un palo! ¡Oh, oh! ¡Esta es! ¡Hijo, mira! ¿Y esto fue esta mañana? ¿Fue la mañana? Se tiene que hacer como mierda. Exacto, fue hace algunas horas. Oye, la estela que están viendo es producto de la incandescencia de este objeto... ...que flota en el espacio, fue atraído por la presencia de la Tierra. Obviamente, este fuego, que es un verdadero bólido incandescente... ...que cae y arrastra toda esa estela de humo hasta que hace impacto en la Tierra. Sí, por favor. ¿Lo podemos ver de nuevo? ¿Por qué no está como grabando estas telas? Mira, mira, escuchen. ¡Oh! Oye, ¿cuál? Ojo. Oye, y cayó muy cerca. ¿Sabes cómo se puede detectar? Porque el movimiento de la cámara, obviamente, hizo que se moviera el camarógrafo... ...y posteriormente, escuchamos el sonido que viaja mucho más lento que el ruido... ...y obviamente que el efecto físico. Fue la onda. Oye, la cantidad de vidrios que rompió fue lo que en gran parte generó la cantidad de heridos. Estalló todo. Entonces, las personas que estaban al lado de una ventana se vieron completamente... ...lacerados por las propias ventanas de sus hogares... ¿Y cayó sobre qué? ¿Sobre qué cayó? Bueno, destruyó un techo de algunas viviendas, había una empresa de un techo de zinc... ...que lo rasó completamente... ...y como les digo, si en una primera instancia se habla de 400 heridos... ...ahoy día a la fecha van 700. O sea, que hay un cálculo para la ciencia en definitiva... ...porque la onda expansiva es lo que en definitiva te mata. Bueno, entre otras cosas también, claro, absolutamente. Te fractura. Sí, por supuesto. Te hace estallar todos los vivios y todo lo demás. Oye, pero tenemos muchos más, pero ¿qué voy a preguntar, John Félix? Sí, antes de ir al video, esto para que quede muy claro a la gente. ¿No tiene o no guarda relación con el gran meteorito que pasa desde las 3 y media? ¿No es un fragmento de aquel...? No, no debería ser, porque son elementos completamente, al parecer, diferentes. No es que este meteorito, que es el que estamos esperando que pase lo más cerca de las 3 y media... ...se va desfragmentando por ahí. O sea, en su trayecto, lo va colisionando con otros pequeños meteoritos. Y obviamente, este puede ser un caso. Pero no creo, porque la masa más grande es la que va adelantándose a cualquier porción que se vaya desintegrando. El día 14, lo que han dicho es que es el primer meteorito que son capaces de predecir que va a acercarse a la Tierra con tanta anticipación, que es un año, básicamente, y que no tiene ninguna posibilidad de estrellarse con la Tierra. O sea, como que va a pasar cerca, pero va a pasar. La NASA, el año pasado, arrojó un cálculo de que están viendo el trayecto de estos fenómenos, obviamente, que suceden en el cosmos. ¿De cuántos de ellos, según, digamos, su desplazamiento, están, de alguna manera, apuntándose a la Tierra? Se descubrieron aproximadamente 7.000. O sea, 7.000, digamos, que puede ocurrir lo siguiente. Algunos más grandes y otros que no pasan los 10 centímetros. Pero créeme que si les cae una casa, por lo menos la casa, digamos, chau. ¿Y a la velocidad? ¿Cómo no pudieron advertirle a su población...? Porque es muy pequeño. Imagínate, o sea, hay una cierta dimensión hacia arriba... ¿Y no se puede detectar a alguien de radar? No puede ver... A ver, espérate. Para entenderlo, es como si tú, digamos, soltara un verdadero enjambre de la mosca o de la abeja y tratara de determinar cuál se va a ir a mi lado. ¿A dónde se van, claro? Son demasiados. O sea, con un telescopio, cuando se ha hecho este ejercicio, y apuntan... Ok, echámosle un vistazo cómo se ve por fuera. Y obviamente, le coloca una carga lumínica para poder detectar cualquier fragmento. Que, de hecho, fíjate que el mayor peligro de los astronautas cuando están afuera son los meteoritos, micrometeoritos, que son del porte de una bolita para jugar, una canica. Bueno, varias veces los trajes tienen una doble capa porque pasan tan rápidamente y le hacen hoyo, agujero. Podrían llegar a atravesar el cuerpo de los astronautas, pero al menos podrían rajar el traje espacial... ¿Han muerto astronautas por eso? No, pero han habido accidentes y tienen parche inmediato que los van tapando porque empiezan a perder presión.